Auxilio nos están secuestrando los extraterrestres porque ayúdenos, nos están abduciendo a donde Ya va, ya casi te termino de limpiar el avión para poder investigar el caso de los extraterrestres Hay que tomar el avión para que no se nos vaya a hacer Usted es el señor al que raptaron los extraterrestres, hemos descubierto que no fueron extraterrestres Sino que más bien, fueron unos criminales, unos delincuentes que raptaron a su familia porque le querían robar todo su dinero El delincuente que robó a su familia se llama Osvaldo Calites y es un delincuente muy peligroso